¿Qué es Adidas? Adidas es una empresa a nivel internacional, no solo somos una empresa de retail, sino también somos una empresa tecnológica bastante grande. Estamos principalmente ubicados en Zaragoza, tenemos todo el centro tecnológico de allí, que supone un 70% de todos los desarrolladores a nivel internacional. Nos centramos mucho en el valor humano, nuestro ADN principal son las tres palabras que nos definen, confianza, creatividad y colaboración. Gracias.